El Roku Hola cariño Voy a André jugando con el Roku Voy a André jugando con el Roku Voy a André jugando con el Roku Hola, gracias Roku 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 Muy bien Ya un besito, un besito a Roku Un besito a Roku Un besito a Roku Asi la loda Miren Gracias por ver el video.